El movimiento Las Playas Son del Pueblo lucha desde hace años en Puerto Rico contra la continua privatización de los espacios públicos, en especial las playas, ante la construcción de hoteles y fincas privadas en estas zonas y el cobro en algunas por el acceso. Gradiza Fernández es una activista de 50 años que forma parte de Escabrón Unido, un movimiento que intenta evitar la construcción de un estacionamiento para 500 vehículos en este parque junto a la playa en San Juan. Y estamos en una denuncia aquí porque parte de lo que corresponde al Parque Sixto Escobar está siendo alquilado al grupo Ishai, al Hotel Normandy, sin que nosotros tengamos la información correcta sobre qué es lo que va a pasar allí. Que aquí se va a hacer un estacionamiento, que va a tener 500 espacios de automóvil y estamos aterrados ante lo que esto va a significar para la contaminación y para la privatización. Va a ser un daño ecológico enorme para una zona que es de una gran fragilidad. A mediados de febrero, los defensores de las playas obtuvieron una victoria cuando un juez anuló la licencia de una construcción frente al mar en el municipio de Rincón, ubicado en el oeste de la isla. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó al condominio Sol y Playa en Rincón demoler y restaurar el área donde estaban construyendo sin los permisos adecuados en la playa Los Almendros y donde los activistas habían convocado numerosas manifestaciones. En manos del pueblo levantarse, entrar en conciencia de que si no nos levantamos en lucha, esta gente pasan esos proyectos por debajo de la mesa. No nos dan la información que le corresponde al pueblo de Puerto Rico, porque el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a la información. Además de este triunfo, los activistas han recibido el espaldarazo del artista puertorriqueño Bad Bunny, quien ha mencionado los problemas que sufren los puertorriqueños como los cortes de luz, la privatización de las playas, el desplazamiento y la gentrificación en comunidades pobres en sus conciertos.